Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Decenas de senadores, demócratas, presionados para negros de senado para destinar 500 millones de dólares a la ayuda legal de niños migrantes y los no ciudadanos de adultos y de pretensión legal, incluyendo a aquellos detenidos en la frontera. En carta dirigida a las dos comités de aprobación de comercio, justicia y ciencia, las aprobaciones de trabajo, salud y servicios humanos y educación, se pide destinar 200 millones de dólares para que los niños no acompañan. Tengo un abogado asignado 300 millones de dólares, fondo para víctima de violencia, para los migrantes detenidos en la frontera y no tiene representación legal. Los senadores, Christine Labran, y gran abogado para las familias de inmigrantes, lideran ambas funciones, según consta, en carta proporcional en este diario, donde se justifica que distintos estudios destacan la importancia de la asesoría legal ante el tribunal, lo cual no solamente beneficia a las personas ante un juez, sino a despresuridad a la Corte, que actualmente tiene 1.3 millones de casos. Esta admisiva está firmada por 21 senadores, incluyendo Jan Feinstein, presidenta del Comité de Derechos Humanos y Legilidad. La petición de la asesoría de Moca Tapati Mowell, presidenta de la Comisión de Aproposiciones de Trabajo, Salud y Servicios Humanos y Educación, y republicano Roy Blunt, miembro de alto rango de este panel. Al igual que los recursos para apoyos a niños migrantes, los senadores señalan que el mejor momento que considera otros 200 millones de dólares en presupuesto en el Departamento de Justicia, del cual dependen en la oficina ejecutativa, revisión de inmigración misma que con todos los tribunales migratorios. Esta carta está dirigida a la demócrata Jan Sheen, la presidenta del Comité de Aproposiciones de Comercio, Justicia y Ciencias Republicana, Jaron Moran, miembro del alto rango del mismo panel. Los senadores peticionarios, entre quienes también se encuentran a la espadilla, Bernie Sanders, Cory Booker y el McCarley, insisten que el acceso a un abogado es especial para los procesos migratorios. Se agregan que en los últimos años, solamente el 30% de los inmigrantes que acudan a una cita corte migratoria tiene representación legal. En el caso de los tribunales migratorios, se triplicó durante el gobierno del presidente Donald Trump y actualmente supera 1.3 millones de expedientes. Y la petición de los senadores se suma a los 75 millones de dólares que un grupo representante de Mocasar solicitaron hace unos días. La Asociación Estadunista de Abogados de Inmigración se elevó el esfuerzo de los senadores liderados por Kelly Brand y agregó que todos los inmigrantes necesitan un abogado para integrar sus casos y representar sanciones justas para sus tribunales. Entre los beneficios para sus propios cortes, donde tienen que ir a su cita, no tendrá que lidiar un expediente chivado debido en que los inmigrantes no presentan ya que el 96% de las personas que tienen un abogado acuden a su cita. La organización Cain también destacó el respaldo para niños no acompañados inmigrantes más vulnerables y agregó también que su permitirá explicar a los niños sus casos y buscar las mejores opciones legales para su protección en los Estados Unidos. Recuerda suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.